En el día de hoy tenemos en el canal dos sistemas de almacenamiento muy interesantes de la marca T-Force. Por un lado, contamos con un disco de estado sólido M.2 NVMe de cuarta generación. El modelo es el Cardea Ceramic C440 y promete muchísimo, contando con un terabyte de capacidad. Por otro lado, tenemos al SSD externo Treaser Touch, que como características principales posee iluminación RGB y tiene la misma capacidad que el NVMe que mencionamos recién. En este video vamos a analizar ambos productos con todas sus pros y contras, para finalmente decirte si valen la pena o no. Sin más preámbulos, te doy la bienvenida a TecnoReviews y comencemos. Como siempre hacemos, vamos a comenzar este review con el desempaquetado de los productos. Si les parece, vamos a encarar primero al disco externo. Aquí nos encontramos con una caja pequeña, acorde al producto que estamos analizando. Al abrir la caja, nos toparemos de lleno con el disco en cuestión, aunque en este momento lo pasaremos por encima para hablar de él más adelante. Debajo del mismo tendremos todos los accesorios, el manual de usuario y una pegatina con el logo de la marca. Entre todo el contenido de la caja, lo que más destaco es lo que están viendo en pantalla. Estamos hablando de un soporte para el SSD. Probablemente la mayoría no lo utilicemos por andar a las apuradas, pero es una gran idea por parte del fabricante para mantener el orden y prolijidad. Obviamente contamos con un cable para conectarlo a la PC, que en este caso es un USB 3.2 de segunda generación tipo C, que en caso de que tu computadora no cuente con esta entrada, podrás desconectarlo y utilizar la salida USB tipo A. Esta es una característica muy importante a tener en cuenta. En cuanto al apartado visual, la cubierta de la unidad es de un acabado de metal cepillado y posee una textura que debería evitar que se acumule suciedad de las manos. En la parte inferior del mismo vamos a encontrarnos con la entrada USB tipo C, por donde conectaremos el cable. En cuanto a todo su contorno, aquí veremos que tiene un LED que, como ya les mencioné en la intro, posee iluminación RGB. En la parte frontal tenemos al logotipo de la marca en un acabado metálico que produce reflejo. A mí personalmente el diseño me encanta, ya que parece muy elegante a la vez de moderno y atractivo. La palabra Touch en el nombre del producto se debe a que nos permite encender y apagar el disco solo tocando la parte superior de la carcasa. Además, esta función nos permite controlar la iluminación RGB del disco, la cual es de hasta 5 colores simultáneos. Me pareció muy práctico a la hora de utilizarlo, lo que lo hace muy útil en el día a día. Con respecto a la iluminación en sí, no sé qué quieren que diga, es la iluminación de un disco externo. La verdad que está bien, es potente y nos servirá para adornar el producto y nuestro setup en general. Además de indicarnos si el mismo se encuentra en funcionamiento o no. En pantalla les estaremos dejando el benchmark que le realizamos con el software Envils Storage Utilities, para que de esta manera juzguen ustedes mismos. En donde además de la velocidad de lectura y escritura, tendrán otros datos como las operaciones de entrada y salida por segundo, para los que son un poco más curiosos. En el software Crystal Disk Mark, obtuvimos como resultado unos 477 MB de lectura por segundo, mientras que el promedio en escritura fue de 516. Por último, en ASSSD Benchmark, tendremos una velocidad de lectura secuencial de unos 313 MB por segundo. En lo que respecta a la velocidad de escritura secuencial, esta fue de unos 485 MB por segundo. Ahora vamos a pasar al segundo producto del video de hoy. Así es, el plato fuerte. Estamos hablando del Ceramic C440. Acá en cuanto a desempaquetado no hay mucho para hablar, es un M.2, ahí tienen todo el packaging. Bueno, en realidad dentro del paquete, además de la unidad de almacenamiento, tendremos un sticker con el logo de T-Force. Algo es algo. Comenzando con el análisis, es importante mencionar que podremos encontrar una versión de 2 TB en el mercado. Ambos montan chips 3D NAN TLC de 96 capas fabricados por Kioxia. Y cuentan con una durabilidad de 1800 TB de escritura para este modelo de 1 TB y el doble para el modelo de 2 TB de capacidad. Ambos modelos cuentan con 5 años de garantía de fabricante, lo que significa que podríamos escribir casi 1 TB al día, todos los días durante 5 años hasta agotar su durabilidad. El dispositivo es de perfil bajo, lo que significa que no deberíamos de tener ningún problema para poder instalarlo en cualquier dispositivo con Zócalo M.2 compatible, incluyendo laptops y PCs con modders pequeñas. El disipador cerámico está pegado, entre comillas, con thermal pads. Sin mucho más para decir sobre sus características tanto físicas como internas, pasemos a las pruebas. Comenzaremos con el Enbuilt Benchmark. El resultado obtenido aquí difiere bastante de lo que prometía el fabricante, al menos en los IOPS, quedando muy por debajo de lo que debería. Aún así el rendimiento da un resultado excelente en todas las pruebas. Seguimos con el Crystal Disk Mark. En este benchmark es donde el fabricante nos promete que el SSD debería alcanzar 5000 MB por segundo de lectura y 4400 de escritura. Aquí se mida el rendimiento del SSD tanto con archivos grandes en modo secuencial como en modo aleatorio con archivos de 4 KB. Podremos observar que los datos de rendimiento ofrecidos en este software son, efectivamente, lo que prometía el fabricante. Así que ninguna queja por aquí, excelentes resultados. Por último tendremos el test en AS SSD Benchmark. El rendimiento aquí ha bajado notablemente con respecto al obtenido en Crystal Disk Mark. Así que anduvimos comprobando las temperaturas y no, no había ningún problema. Simplemente este ha sido el resultado que no deja de ser muy bueno realmente. En conclusión, el Cardea Ceramic C440 representa uno de los dispositivos de estado sólido con mayor esperanza de vida del mercado. Si no es que es el mejor de todos directamente en este apartado. Además, su disipador de cerámica de perfil bajo lo mantiene una buena temperatura en todo momento y permite tener una gran compatibilidad, ya que su tamaño no afecta a otros componentes. Con respecto al rendimiento, el SSD se desenvuelve bien, aunque es cierto que hemos apreciado un rendimiento irregular dependiendo del tamaño de los archivos que maneje. En líneas generales, es cierto que no es un SSD que esté entre los topes de gama, pero con su durabilidad y su rendimiento lo convierte en una apuesta segura para usuarios que buscan un SSD que sobre todo sea fiable. En cuanto al disco externo Treaser Touch, el mismo cumple con creces si lo que buscamos es portabilidad a la hora de mover o almacenar archivos, además de tener una apariencia fabulosa. Eso sí, principalmente se lo voy a recomendar a usuarios de consolas, ya que siento que es donde le podremos dar mayor utilidad. En el caso de los juegos para PS4 y Xbox One, el Treaser Touch es lo suficientemente rápido como para ejecutar los juegos a la misma velocidad que si tuviésemos el juego instalado en el disco interno de la propia consola. Hay que recordar que los juegos de PS4 y Xbox One pueden ser ejecutados en sus respectivas sucesoras sin tener que tenerlos almacenados en el disco interno de las mismas. Teniendo en cuenta que dichos juegos no hacen uso de las ventajas del SSD y el espacio interno es limitado, entonces una unidad como esta es recomendable. Pero si hablamos de juegos pensados para PlayStation 5 y las Xbox Series S o X, nos encontramos que no se podrán ejecutar los juegos de manera directa desde el mismo, pero sí que podemos utilizarlo como unidad para copias de respaldo y no tener que descargar el contenido de nuevo desde internet. En fin, si el video te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si no lo estás. Me gustaría que dejes en la caja de comentarios tu opinión acerca de ambos productos y cuál de los dos te comprarías. Sin nada más para decir, yo soy Tommy y te mando un saludo. ¡Suscríbete al canal!